Y qué lindo hablar de empresas nacionales y qué lindo compartir con ustedes lanzamientos. Estuvimos en el Palacio Paz en el lanzamiento de la línea tendenza de Cerámicas Cañuelas. Con tecnología de avanzada, de punta, europea, lanzaron esta nueva línea de revestimientos y cerámicos pulidos. Estuvimos ahí, conversamos con Gabriel Alén, el gerente de marketing de Cerámicas Cañuelas y compartimos con vos esta nota exclusiva para Espacio y Comfort TV. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Alén, responsable del área de marketing y servicio técnico de Cerámicas Cañuelas. Estamos en la Semana Tendenza presentando nuestra nueva línea de pulidos. Esta nueva línea tiene las últimas tendencias a nivel internacional en acabados, colores y diseños. Sus medidas son 58,5 x 58,5 y 118 x 58. Estos productos van a estar a fin de año en nuestra red de distribuidores. Tendenza pulidos tiene un diferencial que es su proceso de producción que es amigable con el medio ambiente. edit Moore enée en la área de marketing y servicio técnico de alcanza se encuentra con sus sistemas ataques de sindical de aprendiz民aggi, Seuves de dentro la línea de micro pirateade de Dark này, con capítulo 1 x 58,9 x 58,9 x 58,9 x 58,9 x., 7 x 4000, Televisión pelilos que Hammer en línea 3,9 x 58,9 x 58.9 x 58,9 x 79,44 x 58,9 x 57,7.